Las dos de la tarde, la una en Canarias. Hoy sí, hoy seis días después de la inundación, se ven por las calles de los municipios afectados por las riadas en Valencia camiones del ejército, militares y material pesado. Hoy el tráfico ha empezado a restablecerse y entre barro los ciudadanos tratan de ir recuperando su vida. Los reyes volverán a Valencia, han prometido regresar a Chiva. Lo han anunciado. Veremos si pueden hacer lo mismo los políticos que les acompañaban ayer en Paiporta. De hecho, Sánchez fue desalojado. Mazón aguantó, pero escuchó todo tipo de reproches porque los damnificados sospechan que la tardanza y las culpas repartidas entre partidos tienen mucho que ver con disfrutar de que el adversario político se cociera en su propio jugo. Y mientras, vidas y bienes se perdían sepultadas en el barro. Lodo que pisó e incluso impactó en los reyes. Pero ellos sí, ellos estuvieron a la altura, haciendo presente a la jefatura del Estado en medio del dolor. Ese es su papel y lo cumplieron escuchando, empatizando y dialogando. Gestos que valen un reinado.